... Arranca en línea, va el colombiano, sigue Caicedo, la busca Caicedo, la tiró larga y va, no fue penal esto, hay penal para Independiente, hay penal para Independiente, la falta Caicedo, hay penal para Independiente... Perfecto el relato de Gustavo Kufner, aquí ustedes ven como Caicedo va llevando la pelota hacia la izquierda, el jugador de Newells le toca la pierna izquierda cuando arranca, pierde la estabilidad el jugador colombiano y el árbitro marca el penal Pinchas y el tecla va, ahí está Farías, ¿a dónde le pegó? Ya colgó Farías a cualquier parte, le pegó el tecla, esto sigue uno a uno, lo comenta, lo analiza Alejandro Apo...